El presidente ha decidido someterse a la voluntad popular para un nuevo mandato y hasta el 22 de junio hay tiempo para definir todas las candidaturas nacionales. ¿Qué opina de abrir el espacio de Cambiemos a otros partidos políticos? Nosotros lo hemos dicho siempre, Cambiemos es un gobierno que ha tenido vocación de llegar a consensos a través del diálogo desde el primer momento, por convicción, porque así lo cree, así lo creemos, y también por necesidad, porque somos un gobierno muy débil en términos de apoyo parlamentario. Arrancamos con un tercio de los diputados y un quinto de los senadores solamente, solo 5 gobernadores sobre 24. Claramente esto no es usual en la historia política argentina, hay que ir a más de 100 años atrás para encontrar un gobierno con estas características. Y por supuesto esto obliga y nos obligó, insisto, por convicción y por necesidad, a llegar a consensos y acuerdos con otras fuerzas políticas y de esa manera pudimos alcanzar y lograr muchas leyes en el Congreso. Un paro de las características que tuvo el domingo donde no hubo transporte o hubo poco transporte, claramente en todos los lugares donde la gente tiene que trasladarse para ir a trabajar, eso no ocurrió y la pérdida para la Argentina fue muy importante, estamos hablando de cerca de mil millones de dólares de pérdida de actividad económica para la Argentina, en un paro que por lo que nosotros vimos y creo que toda la sociedad vio en los discursos y en las conferencias de prensa que dieron los representantes de los trabajadores, estaba más vinculado al cronograma electoral que a cuestiones específicas, concretas, puntuales de cada uno de sus sindicatos. Además se da en el marco de diálogo y de discusión de paritarias porque en este momento se están discutiendo las paritarias libres en la Argentina, en consecuencia yo considero que por supuesto el paro siempre es un derecho constitucional de los trabajadores que hay que respetar, pero también el paro es la última instancia.